El exjugador de la NFL, Philip Adams, ex de equipos como los Patriots, Seahawks o 49ers, fue hallado muerto tras supuestamente haber asesinado a tiros a cinco personas el pasado 7 de abril en Carolina del Sur. La oficina de sheriff del condado de York, citada por medios locales, informó de que el cadáver de Adams fue encontrado en la casa de sus padres, próxima al lugar en el que se produjo el tiroteo. Las presuntas víctimas del exjugador de la NFL fueron un matrimonio, sus dos nietos de 9 y 5 años y un hombre que trabajaba en su casa, según precisó la oficina del sheriff en Twitter. Además, hay una sexta persona hospitalizada con graves heridas. Al parecer, de acuerdo con los informes policiales, existiría una conexión entre Adams y las víctimas, además de la cercanía de la casa de sus padres. Y es que el ex Cornerback habría recibido tratamiento médico anteriormente por una de las víctimas. A sus 32 años, Adams había jugado un total de 78 partidos en la NFL a lo largo de cinco temporadas y hasta en seis equipos diferentes. Sufrió múltiples lesiones en su carrera como profesional, incluyendo conmociones cerebrales. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.